Hola que tal, soy Benítez, bienvenidos a otro video de YoKai Watch Weevil Weevil En esta ocasión, como todavía el evento de Orkanos va a durar unas dos semanas más Termina hasta el día 12 de junio, entonces Ahorita no hay explicación de este nuevo evento, ya explicamos todo lo que se tenía que explicar del evento de Orkanos Entonces esto nada más va a ser una fiesta Kai Y vamos a hacer también unas predicciones de los eventos que siguen Ok, pero bueno vamos a empezar con la fiesta Kai de 52 mil monedas Que realmente nada más es 51 mil, que nada más son aproximadamente unos 17 giros Más 3 monedas de 5 estrellas, son 20 giros que vamos a tener de Expendekai Ok, pero bueno vamos a empezar con la fiesta Deseenme suerte, vamos a buscar a Sandinian Sandinian, Sandinian por favor tienes que salir Sandia te odio, ok vamos a empezar con el giro Ok, Expendekai No todavía no, dinero Ok, vamos a empezar Ah, pegara abajo Ok, el que sigue No hay no Vale, dinero, dinero, dinero Peditum No, Peditum tú no Ok, vamos Nos quedan 15 giros 15 giros 15, 15, 15 Ah, Ubivo Bueno hace mucho que no salía su video Entonces Espero que no salgas mucho en el video por favor Pero hace como unos 2, 3 videos que no te había visto Ubivo Puedo sentir su poder Ah, Chira abajo 13 giros, 13, 13, 13, 13 Por favor, por favor, por favor, por favor Ah, Ubivo, ¿para qué te invoqué? Ubivo Te odio Alu Te odio Alu Contra Ioni Ya casi eres nivel 5 contra Ioni Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien Vas ¿En el que sigue? Tenterila Tenterila 10 giros Vamos Vamos, Andía Mamá Aura Nivel 4 Ah 9 giros Mamá Aura No puede ser Me odia el juego 8 giros 8 Y mi diablo Ok Nivel 4 7 giros Bueno Ah, al fin Un yokai nuevo Jivanyana Ok Gracias Jivanyana por aparecer Ok, tenemos un yokai nuevo No me quejo Jivanyana Para tener ahorita ya Jivanyanese Ok, gracias Jivanyana Bueno Bueno, al menos ya no fue un desperdicio Sandía ¿Quieres salir? Tiene diablo Bien Con que me salga una sandía O como a sandía Ah, soy feliz 5 giros Tenterila Tenterila Mandicoro Faltan 3 giros Maldita sandía Y faltan 2 días para que te vayas Sandía Entonces voy a tener que estar Sacando monedas como loco Ubivo Dos giros Vamos Vamos Ay Insomnia Nivel 3 insomnia Último giro por favor Alcen sus manos Decerme suerte por favor Digan Sandía yo te invoco Sandía yo te invoco Sandía yo te invoco Y van a ver que sale No salió Les faltaron más ganitas Para la próxima Echenle ganitas Por favor Echenle ganas Que no quieren que En Edes tengan una sandía Ok Ahora tienen que decir Coma san Sal Coma san Sal Coma san Andale Ven 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 coma san Bueno si león no me quejo Gracias si león O si león menos Digan coma san Sal Coma san Sal Tres veces Tres veces Timi diablo ¿Quién está diciendo Timi diablo Sal A ver quién es ¿Quién? Lo estoy viendo Lo estoy checando Ok Ok venga Último intento Arfidio Ok no quieren que salga O sea Me están haciendo Este mal de ojo ¿Verdad? Gracias Gracias Ok Y la última moneda De una estrella La chufimoneda Como diríamos Chufimoneda 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 Gracias por la chufimoneda En serio No sabes Cómo te lo agradezco Ok Acabó la fiesta Ahora vamos Para lo que son Las predicciones De los siguientes Eventos Aquí en Yo-Kai Watch Google Google En la versión europea Después del evento De Orcanos De Demoniorco En la versión americana Nos dieron Lo que fueron Los mapas De Yo-Kai Watch 2 Y nos dieron Este bueno El nuevo círculo Del Divine Paradise Otro círculo Más Del Infinite Inferno Entonces Y bueno Nuevos jefes Mas All Secrets Y sobre todo Nuevos Yo-Kai Vamos a enseñarles Que es lo que les puede salir Déjenme abrirme Otra versión Otra versión Otra versión Otra versión Aquí Cargando Yo-Kai Watch Wibble Wobble Ok Cargando Guau Que buena recompensa Desnombre Basura Se ve que no había jugado ¿Verdad? Quedé en tercer lugar Qué asco Ok Este Esperenme Ok Este Qué es lo que Qué es lo que va a salir En el siguiente mapa Mapa Bueno Estamos acostumbrados Que no se puede llegar Hasta lo que es El mundo Yo-Kai Pero cuando se hace La nueva actuación Se abren dos mundos San Fantástico Y Harrisville Disculpen No jugué Yo-Kai Watch Dos en español Entonces no sé Cuándo se llaman San Fantástico Y Harrisville Pero bueno En San Fantástico Van a encontrar A Moximus N A Gallas A Gallas Moximus N Como el primero Y lo bueno Va a ser Este Un Befriend automático Y al desbloquear A Moximus N Se va a desbloquear Otra opción Más Que es Timers and More En Timers and More Van a poder ustedes Forjar lo que es Su Yo-Kai Watch Modelo 0 Para contar Yo-Kai Watch Modelo 0 Van a tener que Juntar ítems Lo que es La canica El engrane Y fragmentos De maldad Este Para obtener Lo que son Los fragmentos De maldad Van a tener que Pelear contra Los Yo-Kai Este Wicked Para obtener La canica Van a tener que Pelear contra Comazan Y contra Comajiro En el stage secreto Y para obtener El engrane Se los da El primer jefe De aquí De San Fantástico El primer jefe Perdón El primer jefe De San Fantástico Bueno aquí están Estaban viéndose la pantalla Para que lo conozcan Vean un poquito de spoiler De lo que viene Cuando pelean con Capcom Crash Este Tienen la Pequeña posibilidad De que les tire Lo que es La lagrima de sirena Para fusionar A Mermede Y a Mermadona Pero pues Es muy pequeña La posibilidad Aquí lo que tienen que hacer Es pegarle A lo que es El timón Para que Bueno Deje de girar La pantalla Y puedan hacer El daño Al enemigo Porque si no Lo que van a hacer Cuando suelta el boltemex Es pegarle directamente Al volante Al volante Al timón Entonces Péllenle Siempre Al timón Otra vez Se recuperó Y vean Cuando está el timón Lo que pasa Es que bueno Esta ya tira Sin control Literalmente Sin control Veamos Si lo puedo Hortar con esto No creo Igual Y si Y si Lo que ya Y al derrotarlo Por primera vez Les va a tirar Lo que es El engrane Y bueno Va a tener La recompensa clásica Que es una moneda De cinco estrellas Y al derrotarlo Bueno En un cierto tiempo No recuerdo exactamente Cuántos segundos Se va a desbloquear Esto El divín Para dar Es primer Piso Ok Aquí como novedades Bueno van a haber Muchos yokais wicked Aquí están Ok Hay muchos wicked Que van a estar Únicamente aquí Y como les comento Los wicked Lo que hacen Es tener La posibilidad De que les dropeen Los fragmentos del mal Para que puedan Este Ustedes Crear el yokai watch Modelo cero Y como Como primer Este Jefe Del divín Paradise Está un Fairy Un fairy Que bueno Al derrotarlo Tiene un secreto Del alma Y bueno Se pueden hacer Amigos de él O sea Lo pueden hacer Amigos A él le gustan Las botanas Las papitas Entonces bueno Es un yokai rango S Del cual se pueden Hacer amigos Es muy buena opción Siempre en el divín Paradise Va a haber yokais Wicked Que se pueden hacer amigos Hasta el tercero Cuarto círculo Ok Pero bueno Eso es lo que viene En la primera Actualización Y bueno Al estar Esta actualización También se Añade una nueva Página Una nueva página Más Al Medallero Para poder desbloquear A otro legendario Este legendario El medallero Que se va a desbloquear De esta manera Es ¿Dónde está? El medallero El medallero Nuevo que van a desbloquear Ustedes Tú no Tú no Es Spoilerina Si ¿Por qué? Porque También Se van a añadir Nuevos yokais Al Kran Kakae Los yokais De yokai Watch 2 Otra Digo ¿Quiénes son? De Muncher Que es exclusivo De Kran Kakae Y es el mejor Yokai De ataque directo De un solo Objetivo Hasta ese momento Smuggling Que bueno La pueden Ustedes Obtener Al fusionar Digo no Al fusionar A este A bueno A la A la otra parte Es un encuentro Raro Tiene Aparece únicamente En ciertos Stage Entonces Es mucho De suerte De encontrarla Miradox Que es otro Yokai De encuentro Automático Predictable Que sale En un lugar Oscuro Digo Oscuro En un lugar Secreto Oscuro ¿Qué pasa? Mermaid Que bueno Que como le comenté También es Ya vieron Donde Donde aparece En el lugar Secreto Y Vox Kappa Que también Está en un lugar Secreto Entonces Todos son fáciles De obtener Relativamente Predictable Mermaid In Fox Kappa Miradox Smokmela Y en este caso Demonsher Ok Bueno Predictable Lo van a encontrar Ustedes Aquí Back Predictable Va a estar Precisamente En Bueno Aquí está Miradox Que también Es un yokai Secreto Miradox Y Predictable Que está acá Ok Todos son Estés secretos Entonces Nada más Lo que tienen Que hacer Es Cumplir con Requisitos Que ya les diré En su momento Cuando sea la guía Esto nada más Es un pequeño Spoiler O sea No No me digan Nieves Pero como lo desbloqueo Eso ya será En su momento En cuanto ya Estén desbloqueados Esto en la versión europea Pero bueno Al tener a ustedes Esto van a desbloquear A Spoilerina Que disculpen No sé como se llama En español Si me quieren poner aquí Los nombres Que me digan No nieves No se llama Spoilerina Se llama X Bueno Spoilerina Neta Valerina O como se llama En español Este Es un yokai Que cura Y que sube El ataque No se vayan a ir Con la Con la Este Con las Con las apariencias Aunque vean Que tiene El mejor Este Buseador de ataque Para los yokais De su momento ¿Dónde están? Yokai Yokai Wip Por rango Rango Ok Por rango Spoilerina ¿Dónde estás? Spoilerina Es un yokai Que cura Y que sube El ataque Pero no es tan bueno Como lo dice Realmente su Su booster de ataque Es el peor De todos Entonces no No crean Lo que dice ahí La habilidad está mal Entonces no No vale la pena Gastar Soul Secrets En el día Secreto del alma No los gasten Mucha gente En la versión americana Cuando se liberó Y le llevó la habilidad Se gastaron Muchos secretos del alma En ella Entonces al momento De que ya vieron Su potencial Dicen Oye pero es que es mejor Sirleon Si Sirleon es mucho mejor Hasta el nivel 5 Que una Spoilerina Maxiada No lo haga compa No lo haga No le usen Ningún secreto del alma En ella Sobre todo porque es un healer Saben que yo Odio a los healers Pero su habilidad De booster También es muy mala No lo hagan entonces Pero bueno Ese va a ser el Mejokai Que se va a desbloquear Con los primeros dos mapas Al finalizar el segundo mapa Que también se va a desbloquear En ese momento Van a pelear contra El siguiente jefe Que es Meganian Meganian Ok La técnica con Meganian Es Pegarla con todo lo que tengan Literalmente Péguenle Con todo a Meganian Hola Meganian El problema con Meganian Es que tirad Esos hoyitos Que realmente Nada más Son Es porgo Realmente Les van a estar Estos hongos En mi pantalla Gracias Meganian No sabes Como te quiero Por estos hongos Si al momento De que revientan Esos hongos Se llena La pantalla De más hongos Entonces lo que tienen que hacer Es romperlos Porque si no Va a llegar un momento En que no va a tener nada La pantalla van a ser Puros hongos de Meganian Literalmente Entonces ¿Vieron? Como lo que siempre es La pantalla Está llenando de hongos Pero bueno Ah Meganian Ok Bonito spoiler Recuerden Meganian Y sus hongos Si Cada Cada nuevo jefe Es más Más complicado Que el anterior Entonces Hay que echarle Ya más Más ganas Hay que tener Más estrategias Pero bueno Ya vieron a Meganian Con Meganian Es no dejar Que los hongos Crezcan ¿Preparados? ¿Creen que su equipo Actual Puede contra estos jefes? Yo les recomiendo Que vayan haciendo Un equipo Diferente Y que vayan Subiendo un poco De nivel Porque ya todos Los yokais Que están de aquí En adelante Siempre van a ser De nivel 50 O sea Ya no va a haber Yokais sencillitos Como que digan Es que es nivel 20 Y no Cualquier nuevo mapa Van a tener yokais De nivel 50 Y van a pegar Bastante Bastante duro Sobre todo Los divine paradise Pegan De manera Andemonida O sea De kanian Por ejemplo Tenterida Es nivel 50 ya Y van a ver Cuanto pegan O sea Para que Para que se den Una idea Nada más De cuanto pegan Estos yokais De hecho Ya ni siquiera Le recomiendan Nivelos O sea Ya ves Que antes Se han Me había Recomendado 50 Aquí está Un wicket Pegan 331 262 Los que menos Pegan Son los Wickets Porque bueno Son realmente Fáciles de derrotar Para que No tomen En la pantalla Pero cada Wicket Tiene habilidades Muy enfermas Que te van a estar Molestando Durante la Durante la Batalla Ya explicaremos Más a detalle La habilidad De cada uno De los Wickets Los encuentros Con los Wickets Son aleatorios No se pueden Hacer amigo De ellos Nada más Están ahí Para estorbar Pero bueno Ok Para que Sigan una idea De lo que Se van a Enfrentar Más adelante Déjenme Rendirme Por favor Me rindo Entonces Señores Nos quedan Dos semanas Del evento De Demoniorco Yo calculo Que aproximadamente Por mediados Del mes De junio O la última Semana Del mes De junio Ya tendremos El evento De los nuevos Mapas Y también Cuando se liberaron Los nuevos Mapas Se liberó Otro evento Que es el evento De hacerte Amigo De los jefes Si En ese evento Ustedes se pueden Hacer amigo De los jefes Como lo son Donde están Son rango B ¿Verdad? Rango B Rango B Rango B Rango B Aquí están Los jefes Se pueden Hacer Amigos De Babamandra De Sproink Y de Snagger Jack Ok Pero bueno Van a decir Es que son Rango B No me convienen Ok También Dentro del Expendecae Cuando salgan Estos jefes Van a salir Ítems Para fusionarlos Esos Ítems Son Ítems Para fusionar Ítems Para fusionar ¿Por qué tengo Tres Oversicles? Ok Tengo Tres Oversicles Que raro No me los gasté La sana pasada Ok Ítems Para fusionar Vamos a fusion 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 Ítems Para fusionar Es Las partes Es Es de Slimamander Lo van a fusionar Con Es Slimamander El problema Es que Cada fusion No son tan Económicas Como las normales Cada fusion Les cuesta Tres mil Pero les va a dar Un yokai De rango S Aquí para El mejor Yokai De todas De todos Los jefes Es Es Espérame Es Es Sproink S Es Es un atacante Directo De varios objetivos Pero es un Atacante De la Tribu De la Tribu Siniestra Entonces En esos retos Donde por ejemplo Ahorita Esta semana Que tienen Yokai Que son Débiles Con la Tribu Siniestra Y que son Fuertes Contra la Tribu Misteriosa Donde Komashura Esta Inhabilitado No le sirve Entonces Tienen Sproink Sproink Es un muy buen Yokai Maxeado Entonces El item Sale muy fácil En el Expand Digo Tengo 35 Necesitan Exactamente Esos 35 Después de 35 Ya no Voy a salir Nunca Más El item Entonces Aquí Tengo Muchísimos Pero bueno Era mucho dinero En ese momento Que realmente No me lo Gasté Entonces Para no perder A mi Único Sproink Que tengo Entonces No voy a usar No voy a hacer La fusión Ahorita Pero bueno Ok Y el item Más raro De salir En todo el juego Es el item De Snaggerjack El item De Snaggerjack Sale muy poco En el Expand El más común Es el de Sproink El que le sigue Es el de Slimamander Y el menos común Es el de Snaggerjack Ok Y eso Que realmente El yokai Más útil Es Sproink Entonces Es una muy buena Manera de hacerse Y tener un muy buen Yokai Atacante directo En el caso De que todavía No tengan A Komashura Snagger Este Sproink Es su opción Ok Eso es lo que viene Yo calculo Que igual En su momento Se van a liberar Estas dos cosas Lo que es El mapa Los nuevos mapas Y el evento De Fernanda Voz Como les comento Es probable Que sea a partir De la tercera semana De enero Una semana después De que termine El evento De Orcanos El evento De Orcanos Termina el día 12 de junio Entonces Sería a partir Del día 19 Que ya tengamos Este evento Si no es que nos sorprendan Que el mismo día 13 de junio Ya lo tengamos Disponible Entonces señores Espero que les haya gustado Este video Ah Un momento Cierto Tuve un yokai nuevo Por fin Te voy a tener No tuve en su momento Cuando hubo el doble raid De drop Pero ya te tengo Por fin Te tengo Por fin Ven cosita Fusión Ok Tu Con tu Y tenemos a Yvanian A Con Yvanian D Tenemos a Yvanian S Ok Como recomendación No recomiendo Que cada vez que salga Un Yvanian A Lo fusionen Porque Es mejor Maxear al Yvanian A Del que expende Cae Porque si no Le va a salir mucho Al fin Después Yvanian S Tiene un rango De aparición Muy bajo Entonces No 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 lo hagan No gasten Este Realmente En Perdón En Funcionar Cada Yvanian Que vean Haganlo una vez Para que ya tengan Este Maxio Casi en el expende Cae Este En el Medallium Pero no No fusionen Cada vez Yvanian Cada vez que les salga Por favor Es un tip Que les doy Pero bueno Ahora si esto es todo Yo soy el Nieves Cuídense Nos vemos en el video de mañana Y Guerra Grapo para todos Adios